Hola y bienvenidos fans de Hervia Games, soy Leviator y estamos aquí en Sticks, Shards of Darkness, adiós esto, adiós, continuamos donde lo dejamos, episodio 4, en el anterior episodio vimos el ritual de iniciación de los elfos, que están locos porque murieron los dos, así que continuamos, vamos a mecolarnos en la fiesta en teoría, así que vamos para allá, tenemos que colarnos en la fiesta y descubrir que humano es el metamatero. Mientras Sticks presenciaba en directo la ceremonia de la sangre de Glorosea, donde unos elfos fanáticos se habían dado muerte por honor de ser sacrificados, Heldrin se enteró de que Lysiril, la suma sacerdotisa de los elfos oscuros, estaba preparando una demostración en el santuario, un inexpugnable templo situado en el centro de Correngar, a buen seguro, Yarak, el elfo metamorfo, habrá usurpado la apariencia de uno de los 4 diplomáticos humanos que asistirá a ella, el plan consiste en encontrar el uniforme de un elfo oscuro para que Heldrin pueda colarse en el santuario y dar a Sticks a desenmascarar a Yarak. Y todo esto porque te contrataron a por un bastón, fuiste a por el bastón y el tío te hizo, te tiró a la mierda, ya está, solo por eso estás tan odiado, porque esta tía te ha prometido mucho ámbar. Y dinero. Y dinero. Ya estoy bajo. Nunca puedo decir si estás sentado o estando arriba. Es muy maldito. Me pregunto cómo vas a agarrar en uno de estos vestidos. Estos elfos son muy huesos. Esto es lo que puedo conseguir. Son como un zasca detrás de otro. Habrá que matar al elfo, ¿no? Sería sorprendido. Si pudiera penetrar la armadura, evitaremos a ellos. No te preocupes. Creo que sé dónde puedo encontrar a alguien que te afecta. Me dieron una misión, además, secundaria... Me dieron una misión, además, secundaria... Me dieron un... Una secundaria de matar a alguien. Así que... Supongo que no tendremos una perfección en asesinato. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Registrar la embajada. Robar el emblema. Y registrar los baños. Esa es el deserter que hablaba. O sea. A ver, un momento. Hay un montón de cosas a la vez. Me acaban de lanzar en un sitio y hay como muchas cosas a la vez que hay que hacer. Así que vamos a ir poco a poco, un poco, creo yo. Así que vamos, creo yo, primero hacia allá y... Y vamos viendo. Vale. Ojo, cuidado. Yeh. Vale. Estos están aquí arriba. Vale. ¿Dónde hay uno? Ahí hay uno. Vale. No ha pasado nada. Aquí arriba hay un señor, creo yo. Una de mis misiones. Es que me han dado como mucha información muy seguida, ¿vale? A ver, vamos a abrir esto. Vale. Nada, 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 nada. Lo vamos a hacer perfecto. No nos van a ver. No tendremos que intentarlo mucho, lo prometo. Más con el guardado rápido. Esto es bastante sencillito. Su día de la partida está terminada. Para siempre. Vale, no pasa nada. Vale, a ver. ¿Cuál es el problema? A ver, vamos a ver un momento. Tenemos. Ahí está el embajador ese que hay que pillar. Aquí que pasa que me ha visto uno. Pero no sé quién. Vale, este. Que se ha movido hacia acá. Ojo. Mierda. Vale. Me ve ahí. Me tengo que esconder en el tinajo. Hmm. Además, esos parece que no los puedes matar. O sea, que no... No puedes perforarlos. Eh. Ah, vale. Abrimos. Me escondo. Uh, me ha visto un poquito, eh. Tranquila, señora. Usted no ha visto nada. No va a mirar, ¿no? No está nerviosa del todo. No se ve nada. No está nerviosa del todo eso. Eh, estamos. No estaba nerviosa del todo. ¡Onda, mira! Lleva ámbar. Oye, pues ¿me vendría bien ámbar? Eh... No, tengo ámbar a tope. Voy, voy en realidad a tope de todo. Señora. ¿Ahí te quedas? Ah, sí me gusta. Vámonos. Uh, uh, uh. Ojo, cuidado. Objeto de distracción. Maravilloso. Y por aquí subimos. No me puedo guardar, creo, ¿no? Mientras estoy colgado. No, sí que puedo. ¡Oh! ¡Nani! Eh, no se puede subir. Parece como una bajada o algo. ¡Oh, oh, oh! Ojo, cuidado. Bebé. Bebé. Madre mía. No puedes desear hacerme la... La run exterminio. La run de matar a todo el mundo. Que no la hay. O sea, no, no es que pase nada diferente, pero bueno. Será jocoso. Hay que subir. A ver... ¿Por dónde subo ahí arriba? ¿Por aquí, quizás? No, es que aquí me va a ver. Ahora. ¿Qué hay por ahí? Aquí está los baños. Vale. Creo yo que... Ambas opciones... ¡Oh! Espera, 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 espera. No, 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 no. Vale, vamos primero a desvalijar. ¡Oh, oh! Vale, espérate un momento. Espérate un momento. Agárrate fuerte. No gires. Ahora. ¡Uf! ¡Maestro! ¡Soy un maestro! Vale, estos ya... Son gente dura. Eso parece, al menos. Vale, ahí está el embajador. Vale, no ha pasado nada. Nadie me ha oído del todo. Solo un poquito. No veo a nadie. Vamos a intentar cruzar. Guardamos, por si acaso. Un poco de... Un token. Maravilloso. ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! Tenemos un elfo. Este elfo me va a ver, creo yo. Que no puedes cerrar las puertas es un asco, eh. Me gustaría poder cerrarla, al menos. Hay otro token, creo. Sin poder matarte, esto es un asco. ¿No puedo esconder? Sí, que me puedo esconder. Ah, vale. Hay que hacer un montón de cosas, eh. En esta misión. No, está bien que no haga falta que lo mates. Es decir, que puedes desvalijarlo y ya está. Creo yo que a lo mejor por arriba. No parece haber mucho... Aquí hay para... Uh, sí que hay un señor. Vale. No lo veo útil esto yo, eh. O sea, desde aquí arriba tampoco es que vaya a hacer yo mucho. ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! De hecho, el embajador está abajo. O sea, por aquí me viene bien para ir después. Pero el embajador está abajo. Nada, nada, nada. Abajo. ¡Uf! Madre mía, este. Ojo cuidado, eh. Que me he metido... Me he metido yo creo de donde no debía, eh. Este lugar es bastante, bastante, bastante malo. Ya se puede subir por aquí directamente. ¡Ey! Se ha puesto nervioso, eh. ¡Ah, me ha visto! ¡Ah, me ha visto! He provocado la alerta. Por el de arriba que estaba dando vueltas. Al final me ha visto sí o sí. Solo ha gritado. O sea, no ha llegado a... Realmente no me ha visto. O sea, sí que me ha visto, pero no... Vale. El embajador está como muy vigilado, ¿no? Esa es la gracia. Del embajador. Vamos a intentarlo. Y si lo hago invisible, creo que voy a tener que hacerlo invisible. Oh, no, a lo mejor estos se van. Vamos a intentarlo ahora. Uh, uh. Uh, uh. Oh, 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 oh. Ojo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado que de aquí no salgo, eh. Ojo de aquí... Ojo que de aquí no salgo, eh. Vámonos. ¡Arreo! ¡Uf! Que justo ha ido. Guardamos. Maravilloso, maravilloso, no, maravilloso. Me salió, me salió, me salió. Este no me ha visto. Podemos subir por aquí. Maravilloso, maravilloso. Ha ido esto genial. Esto ha ido genial. Hala. Ya hemos robado la insignia del embajador. Era el que decía que matara porque no quería que estuviera molestando por ahí, pero si le... Si le robamos, tampoco podrá entrar. Así que... Maravilloso. Seguimos con la run pacifista. Styx, después de lo ocurrido en Akenash, hasta Oforx and Men se va a volver un poco pacifista, ¿vale? En este juego Styx, dentro de mi lore, Styx estaba muy pacifista. Yo sigo pensando que esto debe haber ocurrido después de Oforx and Men. Aunque no lo sé, en ningún momento lo han... Me hacen pensar lo contrario, pero tampoco lo mismo. Espora venenosa... Creo que puedo pasar por aquí sin mucho problema. O sea, o quizá los baños tengan algún tipo de... Hay un señor vigilándolos. Colega. Tú no te vas a quitar de ahí, ¿no? ¿Algo me dice? Voy a tener que... Distraerte. Con mi ingenio. Mira, vas a ver. Mira, no te has visto en otra, ¿eh? Atento. Atento, no te has visto en otra. ¿Quién has ido? En serio, tío. Vale. El de detrás. Hay que hacerlo más rápido. No sé dónde aparezco ahora, pero hay que hacerlo un poco más rápido. El escondijo, pues cambiarte ropa y dejarte la daga. No sé si hay más ropa. Yo no he visto más ropa. A ver, no me interesa la de más ropa. Tengo la... Está la daga de Akenas, ¿no? Y el set de Akenas te dan cosas, pero... No me interesan. O sea, no me interesan del todo. Porque la daga de Akenas sirve más para... Derretir cadáveres, pero como que haces más ruido o algo así. Eh, vale, ¿de dónde ha venido el tonto este? ¿De aquí arriba? Vale, no pasa nada. Podemos hacer esto antes de que... Madre mía, no te has visto en otra, chaval. No están desnudos. Es una referencia al gran lago de Ámbar. Vale, escúchame, son unos baños. Supongo que el vapor hace que estoy invisible todo el rato. Invisible, es decir... Nada, nada. Al menos... ¡Ojo! 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 Vale, momento. Robé la armadura del caballero. Me cago en la leche. ¿Me explicas cómo? Me cago en la leche. ¿Me explicas cómo? Para empezar, esta señora está aquí que no le interesa nada de lo que yo le vaya a contar, ¿vale? Vale. No, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no gires, no gires, no gires, no gires. Madre mía, el puterío de las elfas es pequeño, ¿eh? O sea, vienen aquí a... A quedarse mirando. Arrega. A mover los músculos. A ver, yo veo invisibilidad... Y tirar y au, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! En serio, tío. Venís de todos lados. ¿Cómo hago esto? Oh, en serio, vale. Ahí. ¡Mira, loco! Te ha pasado un maldito este por encima, pero no... Un maldito cristal por encima, pero no lo has visto. A ver. Vale, vamos a guardar. ¿Puedo pasar por aquí sin que me vean? Vale, no me ven. Eh... Tengo ámbar suficiente para pasar. En plan... Vamos a intentarlo, ¿eh? No. Ánimo. ¡Ah! 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 Vale, nos vamos. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Vale, perfecto. Estamos a salvo. Lo hemos hecho bien. Aquí hay como más baños de vapor, ¿no? Hay que ir a un token o algo No creo que me interese Vamos para arriba Vale Un momento, voy a tomarme un ámbar Voy a tomarme dos Y ya está Ha ido bien Vale, he guardado En teoría no debería haberme nadie aquí Así que nos vamos a robar un emblema Podríamos ir para arriba No parece que me interese mucho Aquí no hay nada Vámonos rápidamente Mi amigo No te has visto en otra, ¿eh? No te has visto en otra, ¿eh? Más tonto Míralo Tocó un bencillo Vale, hay que robarle el emblema ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me está amenazando? Ahora, ya está 25 metros Está muy cerca, ¿eh? Está verdaderamente cerca Roba el emblema 16 metros Vamos por aquí un poquito A ver si hay alguna forma de acercarse 17 metros Está justo aquí Ok, me saco la insignia de tiempo No parece haber nada aquí ¿Dónde está el emblema ese? Oh, ¿en serio? Ya he perdido a la pie Vale Vale Ojo ¿Cómo lo hacemos? ¿Entro ahora o qué? ¿Lo intentamos? Venga Vamos allá ¡Hola! Ya está ¿El oro desbloqueado El rey de las no sé qué 50 G 55 metros Está todo muy cerca, ¿no? Realmente si vas a lo que vas Si vas a solo el emblema Lo haces muy rápido Este Pero haciendo todo lo secundario No puedes sacarte el oro En Supongo que de ahí viene La rejugabilidad De intentar sacarte el oro En todo Es como ¡Ay, no, 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 no! Muy tonto, Stiggs, ¿eh? Eres muy tonto, Stiggs Tú, tú, tú No, yo, yo, tú Vale, porque la insignia de ladrón Nivel oro Debes encontrar todos los toques De la misión Ah, ya está Ah, no Creo que no lo he cogido Sí que lo he cogido Sí, sí que lo he cogido Vale No, no era la mejor forma de Vamos a entender Vamos a salir por donde hemos salido Es que lo habíamos hecho bien Pero me he caído Vamos a salir por donde había salido Ya está Vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Vale Tú no me mires Vamos por aquí Maravilloso Y ya lo podemos guardar Maravilloso Aquí queda Aquí habrá un token Quizás Si es que consigo entrar aquí dentro Ah, no No hay nada Vale Encuentra Jaledrin 60 metros Aquí abusas mucho más De la visión de Ambar Porque hay muchas más cosas Que Que te pueden interesar Y además no cuesta Ambar Que es lo mejor Ajá Maravilloso Un elfo Rezando Rezando como muy rápido ¿No? Está como Como muy 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 forboso Está rezando Elfo Sáquate de ahí Me va a ver ¿Verdad? Uh Se ha puesto nerviosito Pero no mucho No, 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 no Hola, tío Súper injusto esto No me has visto, eh ¿Qué me vas a ver tú? Tú ves un cagarro Venga, tía para allá Hombre Es que Es que cuando abra la puerta Oh Ah, pues mira Gracias ¿Qué te voy a decir que no? Y aquí como parece ser Que nadie sabe cerrar puertas Toda puerta abierta Es toda puerta cerrada He visto un token, eh Amigo He visto un token Y lo quiero El resto de cosas Me dan un poco de igual Ojo, cuidado Me da igual porque lo tengo ya todo Me podría hacer un frasco de ámbar Creo yo Si llegara Si llegara Pero creo que no voy a llegar De hecho creo que voy a pasar Por donde estás tú Fíjate lo que te digo Así que quita Voy a hacer un frasco de ámbar ¿Se para el juego cuando haga esto? Bien Frasco de ámbar Es con ámbar puro solamente Vale, eso es bueno Total, lo tengo a tope Me ha visto como un poquito Geledin Estás muy lejos, chica Quizás Lo probamos Yo creo que me mato, eh Si Oh Nani Yo creo que me mato, eh No No me mato Madre mía, lo tengo aquí ya, eh Madre mía, los caminos, tío Me está pareciendo este juego maravilloso, no Lo siguiente Uh, vale Hola, Geledin Toma pa ti Maravilloso Maravilloso ¿Qué tengo que pasar por aquí? Pues se pasa Uh Quizá Quizá me ha visto Pues para arriba, eh Hay que ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¿Cómo a ver esto? O sea que hay un porrazo de gente Hay un token ahí en medio Claro que sí Venga, lo intentamos A ver si me gusta Vamos a guardar Ahora que podemos Se viene Ahí, ahí, ahí Nerviosas, nerviosas, nerviosas Me llevo el tío Yo me llevo esto Y me subo ¡Hala! Un placer, eh Eh... ¿Ahora dónde? Espera que me voy a caer Vale Eh... Me cago en la leche ¿Lo intentamos? ¡Ja! Sí Me encanta, tío La arquitectura de este juego es Sublime Rapidez bronce En serio, tío Por favor Lo he intentado muy fuerte, ¿vale? Al menos no me saca un cero en rapidez O sea, lo he hecho bastante rápido Lo he hecho todo Eso tiene que constar en acta Lo he hecho todo Todas las secundarias Menos los tokens ¡Hala! He dejado la zona, ¿no? O todavía sigue contando El tiempo Misión 3 Diplomacia Santuario Stix ayuda a Gelebrin a entrar al santuario Proporcionándole un atuendo de guardia elfo Mientras espera que se realice la demostración La suma sacerdotisa Lizdrill Stix debe averiguar A cuál de los cuatro diplomáticos Ha suplantado Yara Que el metamorfo Elfo Y desenmascararlo Dos planes humanos Asisten a la cumbre Diplomáticos Escolares Y los bagres Stix debe investigar el santuario Y registrarlo Para encontrar pistas Que le ayuden a localizar A Yarak Muy bien Me parece muy bien Hay un perrito por ahí Que es mi perro Esto pesado Pero, claro Yo creo que en realidad Ahora sí que seguirán contando Los diez minutos O no O sea, es una nueva misión Es una nueva misión Oh, rápido La suma enfrentaría No se rodar Por cierto No se como se hace No me saco el rato Sete Sete onde Somos a Jarak ¿Jarak? ¿Él se llamó Jarak? No balls Jarak, sí. Hay rumores. He fue banido por Lysra, y está de vuelta para la salvación. Si se ha robado el sceptor, debe ser así que pueda llegar a la summit. ¿Dónde la piel? Voy a encontrar a quien Jarak ha tomado la forma. Y cuando lo encuentro, te ayudará a la corte. ¿Após la summit? ¿Após? ¿Após? Pero eso sería suicidio. Oh, hay cosas mucho más suicidales que eso. Me haces algo, por ejemplo. Madre mía, Styx. ¿Cómo lo vives? Ah, vale. O sea, esto es... Ah, vale. Habilidades. ¡Wow! ¡559 puntos! ¿En serio, macho? Vale. Dijimos que de esto ya es que no me interesa nada, pero quizá la máxima de alquimia sí. Sentido de olfato. La visión de ámbar permite capturar a los dos enemigos, pues Styx puede ver a sus últimos movimientos en distancia de hasta 10 metros. Vamos, venga. Styx recibe el objeto en visible de 5 minutos de distancia y recibe con... Hmm... No hace falta tener actividad por la visión de ámbar. Objetos invisibles. La presión de los olores aumenta la distancia efectiva de uso para 10 a 20 metros. La visión de ámbar permite ver con claridad los pasos de los enemigos y verlos a través de las paredes. Maravilloso. Eso sí o sí. Instinto de trasgo. Revea automáticamente el olor y has pisado a los enemigos cercanos sin tener actividad de la visión de ámbar. Trecido de 50 puntos. ¿Cuál fue requerido? Uno. Codicia. Estás percibando el característico de los tokens. La visión de ámbar le permite discernirnos a través de las paredes. ¿Pero qué es lo de un cuarzo? No sé lo que es un cuarzo. Creo que es algo que aún no he encontrado. ¡Ah, vale! Vamos a pararnos un momento. Vamos a pararnos un momento. ¡Ah! ¿De pronto me tienen que pillar? Es que no sabía ni que estaba en... Espía a los elfos. No sabía ni que estaba en misión, colega. Por el amor de Dios, perdón. No sabía ni que estaba en misión. Pensaba que estaba tranquilamente. No me pueden ver. Vale. No me pueden ver. Bueno, está bien, porque te vas a sacar la... ¿Ves? ¿Pero cómo haces esto en 10 minutos, colega? Perdón. Eso es. Solo sigo. Vale. Vale. Ah... El capullo es un proyectil que puedes crear y te permite que... ¿Pero cómo haces esto en 10 minutos, tío? Sabiéndotelo de memoria completamente, porque si no... Vale. No me pueden ver, bajo ningún concepto. O sea, como hasta ahora, pero ahora de verdad. Ahora, el clan Catfish recibió un mensaje. Estaba brindando sobre un... ...segredo secreto. Estos humanos son fios de la vanidad. ¿Pero podías leer el mensaje? Si no era posible. El humano lo llevó a los puertos que se reservan para ellos. En esta sala estaba clara sobre esto. Tendremos que no riesgo de un incidente diplomático. Un mensaje sobre un secreto... Dentro de las paredes de Scythus... ...segredo en uno de los trucos de forma de forma de forma de forma. Voy a mirar en las cuartas del clan Catfish. No puedo esperar para leer ese mensaje. ¡Me voy! ¿Se habéis puesto un poco nerviosos? Sí, esa se ha puesto un poco nerviosa. No pasa nada. ¡No pasa nada! ¡No has visto nada! Mujer de poca fe. No has visto nada. Bueno, supongo que ahora habrá 20 tokens. De los cuales no voy a coger casi ninguno. ¡Hola, elfo! Busca la carta. Vale, 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 vale. Nos vamos a intentar mantener arriba. Realmente creo que el objeto más importante son las botellas ahora. Y eso que no estaba ni en el... Ese objeto no estaba en el primero. Este tío me va a ver, ¿eh? Desde ahí arriba. Porque tonto no es, ¿sabes? ¡Ostras! Vale. Atento, que me ve. ¡Oh! ¡Es que has girado hacia ese lado! Es que has girado hacia el lado que no era. Es que he visto un token. Y la llamada del token es como... Token es ficha, por cierto. Creo que nunca lo había sabido. Token es... Ficha, en inglés. ¿Ya o qué? ¿Qué haces? Rezándole a la mesa. Aquí me van a ver, ¿eh? Están locos estos elfos. ¡Uh! ¡Mío! ¿Y hay otro? No, no parece un token, ¿no? ¿No me había puesto lo de ver tokens a través de las paredes? O sea, ¿ves como los guardias o algo así? No, no. Yo que sé lo que me pongo. Yo me pongo ya cosas por ponerme porque... Te puedes pasar el juego sin mejorarte, así que... Y no me estoy mejorando nada. Es así... ¡Oh! Cuenta que no se me hubiera caído. No me estoy mejorando nada de asesinato, entonces... Tengo un montón de puntos para repartir en otros lados. Percepción y sigilo. Pero como sigilo realmente tampoco me interesa mucho más. Porque ahora es de... Y clonación tampoco. Porque no he creado ni un solo clon. Porque creo que los clon... A ver, un momento. Vamos a poner una cosa, ¿eh? ¿Los clones dan la alarma? Hola. Sí, ¿ves? Los clones dan la alarma. Entonces, si quiero hacer la alarma al tope, no puedo usar clones. Porque los clones dan la alarma. Entonces, de nada me sirve usar clones y dan la alarma. Si no voy a llegar a un sitio, pero... Pero me da igual. Es que mi concepción con este juego ha cambiado drásticamente desde el primero, ¿eh? El primero era como... Vamos a intentar llegar. Y aquí es como... Vamos a intentar que no nos pillen. Me encanta. Y me encanta. Vale, ojo, cuidado. Ahora. Parecen armaduras daédricas. Moran un montón las de los elfos. No me mires. No me mires. Vamos. Vale, me han visto antes al escalar. Así que a ver si puedo ir por otro lado. Nada, por aquí arriba. Ah, por ahí. Vale. No. Por aquí no. Justamente por aquí no. Vale, ahora. No, espera. Es que tiene que ser por el otro lado. Tus crones pueden ver en la comida y el agua. Así como soltar candelado. Al igual que tú, puede hacer ruido a otra vez a los enemigos. Eh, vale. Es que no sé cómo subir. No sé por dónde subir. A ver, por aquí. Por aquí parece un buen plan. Ojo, cuidado. Guardamos. Lo de guardado rápido es como mágico. ¿Sabes? Esos dos elfos. Con un token. Hay que ir para allá. Tienen un token, pero... Tienen un token, pero... Tienen un token, pero... Un diplomático humano está desapareciendo. Literalmente se mueve con la sangre. ¿Veis? ¿Veis? Sí, todos nos necesitamos. Es desgracable que los diplomáticos desaparecen. Vamos a ver. Los elfos estáis locos con lo de sacrificar, eh. No recuerdo yo... No recuerdo que esos elfos que habíamos hablado de... Debería estar alrededor de aquí en algún lugar. Recuerdos reservados para los humanos. Vale. Ahí no parece haber un token, ni nada parecido. Yo creo que no podemos simplemente bajar y leer, eh. Ojo. Vale. Ah. Es una técnica popular que usada por los assassinos. Lee y yo no puedo mirar abajo Y estar a tope con esto, o sea que Stix lee y yo más o menos me entero Pero Además en este la historia como es Como es un poco más Rara, ojo, cuidado Y aquí solo había venido Por si había un token Pero no, vámonos No has oído nada Vale Encuentra el cuerpo Vale ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto en 10 minutos? Es que no se puede Sabiéndotelo de absoluta memoria Porque si no se me ocurre Podría tirar un No, pero es que aún así No la va a sacar de su puesto de guardia Creo yo O sea, sí Pero no me va a servir a mí para moverme Cuando se gire, quizás Las guardias son todas elfas Parecen todas elfas, ¿no? En realidad hay mucha más elfa que elfo Seguro que hay un motivo Uh, caspita ¿Cómo hacemos esto? ¿Otro? Venga, otro Estás nerviosa, ¿eh? Venga pa' allá, hombre Déjame en paz Oh, Dios, no ¿Puedo pasar? Sí, puedo pasar Uh, relaja Quiero esa copa Es que me Si algo necesito Sí o sí son Son copas Hasta ahí No podrías tirar pociones de vida, Sticks Total, para lo que las usas Que es nada Uh, ah, vale Esto no vale para Dios, es que es enorme el mapa, macho Es que hay mil caminos Tengo los objetos ya llenos Porque ya Vamos a bajar por aquí Estamos, estamos, estamos Ah, vale Este es el muerto Y ahora el El otro, claro El otro ha suplantado Este cuerpo Entonces ya como sabes Como sabéis quién es Se lo puedes decir a Helledrin Luego supongo que aún así Habrá una misión de encontrarlo o algo O sea, encontrar al malo Que tiene que ser importante Porque Helledrin se ha puesto nerviosa Al oír su nombre Uh, uh, quiero pasar por aquí Porque es como directo Vale Nah, tampoco me han visto Ha ido genial esto, eh Está aquí abajo Ah, esta ha sido la bajada Que hemos hecho antes Eh No sé si había alguien aquí Me suena que sí Habrá que contárselo a través del Conducto ese Uy, cuanta peña Relajados Ah, hecho Vamos Helledrin A ver si lo cuentas Y ya está Pero que le vas a contar La cara del tío Eh, el cuarzo Es lo que necesito para la maestría ¿Es un orco? Mira, hay un orco Y un enano ¿Varimen? 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 ¿Nuestro barimen? La fuerza ultima contra el grado verde es ahora una realidad. Nosotros le damos la fuerza. Nosotros le damos los goblinos que capturamos con él. Y nosotros le damos el oro en la vuelta. Si te quedes acostumbrado por un momento, un día te desplazas los pies a los humanos. Ojalá fuera Arcail, pero no. Barrimen es el de Styx 1, claro. El que llevamos la cara de... Pero no llegué, no lo maté. Supongo que no lo... Supongo que no lo maté. ¡Jojo! ¡No! 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 Espera, vamos a pararnos un momento y a pensar las cosas bien. O sea, vale. Por lo que entiendo, lo que han conseguido es un este para matar goblins. O sea, que hacer que se maten solos, ¿no? ¡Ay, mierda! De hecho, ya me acuerdo de este sitio. O sea, un este para que los goblins se maten solos. ¡Ah, mira! Sí que está ahí. ¡Ah, es para allá! Sí, sí que se ve el rastro. Así como blanco. Hacer un este para que los goblins se maten solos. ¡Qué tonta eres! Y lo van a... Bueno, sí, lo ha dicho, ¿no? Os damos el... Matáis a los goblins y os damos el oro. Y nos dais los goblins. A lo mejor que los goblins, como son seres de ámbar, quieren hacer más ámbar. ¿Cómo llego aquí? Quiero llegar ahí. Hay un token. Supongo que tenga que haber una puerta o algo, pero no sé llegar ahí. Voy por aquí. Ojo, cuidado, ¿eh? Voy a morir. ¡Uh! Mira, ahí está la sangre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ostras, que acaba de pasar! ¿Me explica alguien lo que acaba de pasar? ¡No! O sea, me he asustado como... Me he asustado como mucho, ¿sabes? A los goblins con armadura pesada no puedes asignarlos. Colegio y la astucia es el único recurso. Ya, ya, ya. Pero que me he asustado como mucho, colega. Que no sé lo que habéis hecho, pero me habéis asustado mucho. No me estás viendo, ¿eh? Relájate que no me estás viendo. ¡Mujer! ¿Intentamos ahora? Que no me estás viendo. ¿No me estáis viendo? No me estáis viendo. ¿Qué me vais a ver vosotros? ¿No veis un carajo? ¡Eh! 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 Tranquilos los dos, ¿eh? Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¡Quiero ese token! Es un token, ¿eh? O sea, podría dejar de hacer el imbécil ya. E irme. Vamos a dejar el... Hace falta la sangre solo. De hecho, es que creo que no me podía haber metido en un lugar peor. O sea, escúchame. Este lugar es horrible. Estaba genial y creo que no me podía haber metido en un lugar peor. Me hace invisible y ya está. ¡Fuck it! ¡Uh! Sangre. Por ahí. Si es que estaba ya aquí. ¡Sangre! Madre mía, te estás... Que te han clavado un cuchillo o una espita. ¡Oh, oh, oh! Además, como que ha pasado por delante de todo el mundo sin que nadie se dé con absoluta cuenta. Y a mí sí que me ven. ¡Venga ya, hombre! ¡Ay! Me caí. Me cago en la leche. Debería haber guardado antes de saltar. Nunca aprendo, ¿eh? A ver si acabamos ya rápido y... Lo dejo ya porque se nos está haciendo la hora. Y ya creo... Creo que ha quedado un episodio bastante guay. Me está encantando, ¿eh? Me está encantando, ¿eh? Me está encantando. Me está pareciendo una maravilla de juego. Han pulido mucho. El control es mucho mejor. Es más bonito. Es mucho más colorido visualmente. Creo que si investigara mucho más las opciones de asesinato vería que están también probablemente muy pulidas. Y también sería muy divertido jugar. Me ha dado por hacerlo en... Otra vez. Es que me he hecho contra la columna. Me ha dado por hacerlo en... En sigilo y en pacifista, pero... Pero yo creo que haría muy bien. O sea, el sigilo tiene... El asesinato también tiene que ser muy guay. En este juego. ¿Es por abajo o no? Es por aquí. Ya digo. Este hombre se ha descorchado. O sea... El... Hombre. Elfo. Perdón. Ya pasa por delante todo el mundo echando sangre como un puerco. Y a nadie le ha importado. Tengo que acordarme ahora que si me hago invisible no me... Por aquí. Si me hago invisible no me... Si me quedo que parado y me hago invisible no me resta. Vale. Amiga. Te toca. Vamos a... Correr. Y tampoco, obviamente, nadie ha visto el rastro de sangre. O sea, nadie. Nadie tiene idea de lo que es eso. ¿En serio, macho? Aquí... Ostras, pues acabo de gastar mi última... Mi última cosita. ¿Eso es un token? No, no es un token. Si no es un token, no bajo. Pero mira, es que mira cuanto mapa. Es que esa parte no la hemos visto. Hay como un montón de partes en las que no te obligan a estar. Ya ves que problema, es verdad. Simplemente has entrado por aquí. Bueno, bueno. No pensé que me siguieras así. ¡Ahí va! ¡Ah! Tienes que luchar. Tienes que luchar. Tienes que luchar. ¿Es un bossfight? ¡Eh! Es un cuarzo. Ahora, ¿dónde está el Quartz? No tienes idea de lo que has llegado a ti. Tienes que decirme dónde está el Quartz o mi cero. Tienes que entrar a ti. Desde ahora. Misión cumplida. Misión secundarias. Un bronce en rapidez. Sombra cero. Madre mía, maravilloso. Esto me encanta. Pues nada. Muchos puntos. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Próximamente más. Vamos a... Bueno, vamos a... Volver al este. A ver que nos digan lo que tenga que decir. ¡Por fin! Stix se ha podido vengarse de Yara. Creer fue un metamorfo. Y no solo le ha sacado información sobre el origen del cuarzo. Una sustancia tan potente que puede abrir la puerta a nuevas habilidades. Sino que además le ha robado el colgante que contiene el corazón de este material. El cuarzo es tan fascinante como perturbador. La mejor prueba de esto la tuvo Stix cuando Lysil usó el poder del cetro de este material para obligar a un Rakash a quitarse la vida. Sin saber que las acerotisas tienen la intención de proporcionar armas de cuarzo a todos los pueblos del imperio, no resulta demasiado tranquilizador. Pero lo más raro de todo es que los elfos oscuros pagan una fortuna por cada trasgo vivo que se les entrega. De momento Stix vuelve a ver a Heledin para asegurarse de que sigue esperándole antes de regresar con Zoven. Bueno, esto es un buen cuarzo, hombre. Voy a necesitar mucho más de eso. Te lo has esnifado, ¿verdad, Stix? A mí no me engañas. Vamos a verlo. Vale, el cuarzo me abre las habilidades más altas, ¿no? De cada rama. Entonces, si me pongo... Uy, no me he puesto nada antes. No me he puesto las de antes, ¿eh? Vale, instinto de trasgo. Vale, o sea... Vale, lo vamos a poner ya. Lo he desbloqueado, trigonometría, élfica. Y vamos a ponernos también. Esto. Vale, en teoría ya me lo he puesto, ¿no? Decidir ahora... Vale, ya está. Lo tengo todo puesto. Vale, me he completado esta rama. Creo que nos completaremos después la de... Sigilo. Aunque haya algunos de matar y tal, todo esto... Aún así me las... Me las pondré para ver la más alta. ¡Maravilloso! Pues muy bien. ¡Hala! Ya hablaremos con... Hablaremos con... Heddy en el siguiente. Lo dejamos aquí. Un saludo todo y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.